TELIA Antioquia, TV en grande presenta Mil kilómetros de vías terciarias, un aporte de la Gobernación de Antioquia para la paz Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo especial de Teleantioquia Hoy que es un día para nosotros muy importante Estamos hoy celebrando los 203 años de independencia de Antioquia Y qué mejor manera que hacerlo con una noticia histórica que va a cambiar el rumbo del departamento Porque es importante, un solo dato En 203 años que tenemos se han pavimentado 90 kilómetros Y hoy está listo todo para que en 3 años y medio se pavimenten mil Escuchen bien, es decir, en 200 años 90, en 4 años 10 veces más Cómo se hace, cómo se logra y cuál es la importancia de ese tema Hoy, mil kilómetros de vías terciarias Piensa en grande, es el proyecto que ha dicho, lo voy a realizar Y el líder del proyecto, el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez Gobernador, buenas noches, 10 veces más vías terciarias ¿De qué estamos hablando? Bienvenido Muy buenas noches a todas las queridas antioqueñas, a los queridos antioqueños Este es un tema supremamente importante para el departamento En Antioquia tenemos unos 11.500 kilómetros de vías campesinas Lo que llamamos vías terciarias En toda su historia, Antioquia ha pavimentado 90 kilómetros Como usted bien lo dijo, nuestro propósito es iniciar un proceso Para que pavimentemos al menos mil kilómetros O sea, 10 veces más en 4 años que lo que se ha hecho en toda la historia Una vía que no esté pavimentada se arregla y dura un aguacero Una vía pavimentada puede durar 10 años o 15 años Sin hacerle absolutamente ningún arreglo ¿Eso qué quiere decir? Que si un pobre o una comunidad pobre No tiene que estar gastando dinero en mantenimiento Pues va a tener mucho más recursos y más acceso A los mercados, a la riqueza A todos estos elementos de movilidad sana Que produce un terreno pavimentado Gobernador, ¿por qué el gobierno nacional insiste En que el proyecto de vías terciarias es definitivo en el tema de paz? Porque el país y el mundo vive enloquecido con conectividad y nuevas tecnologías Pero olvidó la conectividad de las comunidades ¿Por qué le aporta la paz a este proyecto? La historia a veces se duerme Y hay problemas de una sociedad que se mantienen completamente guardados Escondidos, dormidos En Colombia a nadie le parecía importante las vías terciarias En esta gobernación de Luis Pérez Dijimos que íbamos a hacer mil kilómetros Al principio se reían y decían que Luis Pérez estaba diciendo mentiras Y hoy es tan importante el tema de las vías terciarias para la paz Para que los campesinos tengan acceso a la riqueza Que el COMPES Después de mirar el proyecto que presentamos en Antioquia Acaba en el Consejo de Ministros De aprobar un plan COMPES para Colombia de vías terciarias O sea que con ese proyecto de vías terciarias Juan Carlos Estamos también abriéndole un camino No solo a Antioquia sino a Colombia Y cada vez más nos vamos a dar cuenta Que si queremos paz Tenemos que llevarle la riqueza a los campesinos Y llevarle la riqueza a los campesinos No es solamente meterle dinero en el bolsillo No, es que ellos tengan acceso a lo que llamamos Las riquezas sociales Y no hay duda que tener acceso a una vía pavimentada Es a tener acceso a la riqueza Lo mismo que los servicios públicos Lo mismo que el alcantarillado Lo mismo que la salud y la seguridad social O sea que el pobre no es que sea pobre Porque no tiene nada en el bolsillo Sino porque está excluido De unos factores de riqueza Como vías pavimentadas Salud, educación Ingresos permanentes, etc. O sea que estamos a mi modo de ver En un proyecto revolucionario Para alcanzar la paz En campaña usted dijo El proyecto dice mil kilómetros Hoy estamos diciendo no estamos en campaña Usted está gobernando Venga explíqueme cómo va a ser eso Y qué se va a lograr Vamos a trabajar Esta es la promesa Mil kilómetros Tenemos acá el apuntado Gracias La promesa que hemos hecho Antioquia es Mil kilómetros de vías pavimentadas Terciarias dice ahí Así es Y estamos siempre pensando en la nueva ruralidad Para vivir mejor Esto no solamente es una obra física Es una obra social Porque le va a dar una nueva vida A los campesinos antioqueños Es muy importante que los televidentes Nos pongamos de acuerdo en el lenguaje Aquí tenemos una red vial primaria Una red vial secundaria Y una terciaria ¿Qué es eso? Primero La red total de Antioquia La red total de Antioquia Son 18 mil kilómetros aproximadamente Divididos en vías Una vía que va para Bogotá Otra vía que va a cada municipio En 2718 vías Ok Vías de primer orden Generalmente son las del gobierno nacional Las que conectan departamento a departamento Y algunos municipios Pero realmente son las vías de carácter nacional Que comunican departamentos Para que la gente le quede claro Tipo 4G, tipo túnel del Toyo Obras de esas grandes Grandes La autopista Medivogotá Exacto Hay vías secundarias O de segundo orden Estas son las que están bajo la tutela De la gobernación de Antioquia Las vías que van de municipio a municipio En general Son vías secundarias Ok Y las vías terciarias Son las que estamos hablando hoy Que llegan a los campesinos Que comunican del municipio De la cabecera municipal A las veredas Y es donde se mueven todos los habitantes De un mismo municipio Y ahí dice el gobernador Que se la financia el municipio Básicamente Es obligación En teoría Los municipios Pero no tienen el dinero Bueno ¿Cuántos kilómetros Tenemos De red vial terciaria O sea Vías campesinas En Antioquia Tenemos 11.507 kilómetros Que podemos llamar Veredales Terciarias Campesinas Y en los 203 años Que estamos celebrando hoy Del departamento de Antioquia Solamente 90 kilómetros Están pavimentados Ni el 1% Menos del 1% O sea que estamos Realmente caminando Muy despacio En el tema De vías pavimentadas La red vial terciaria Pues lo hemos dicho Eso tiene que ver Con que los campesinos Produzcan bien Se movilicen En su bicicleta Puedan sacar Sus productos Que no se les encarezcan Los insumos Los fertilizantes Yo he visto Una estampa Muy común En los municipios Y es que Como esas carreteras Destapadas Son llenas de pantano Uno ve salir Una campesina De su casa Que va para misa Al pueblo Salen muy elegantes Pero cuando ven El pantanero En las vías Guardan sus taconcitos En una bolsita Llegan al pueblo Con los tacones No puestos Sino en la mano Y vuelven Y se ponen Sus zapaticos En el atrio De la iglesia Porque van para misa Es una estampa Muy común Entre los campesinos Antioqueños Y eso es lo que No queremos Que siga ocurriendo O sea Que haya una red Vial terciaria Pavimentada Y estamos contaminando No solamente A toda Antioquia Y también A todos los colombianos Esto es lo que yo decía En campaña Sí Decía que el campesino Es el gran símbolo De Antioquia No hay un símbolo Más estropeado Que el campesino Los campesinos No tienen ingresos Permanentes No tienen seguridad social Yo nunca he visto Un campesino En vacaciones No hay campesinos Con seguridad social Pensionado No Ver un campesino jubilado Eso es casi Que un fenómeno Exótico Y por eso Tenemos que trabajar Para transformar El campo O sea Un proyecto Que aparentemente Es de cemento Y de hierro Es un proyecto Esencialmente social Para cambiar La calidad de vida A los campesinos Y le he escuchado Gobernador Ahora usted Que el control Territorial Se puede lograr Si se puede Si hay vías Por eso Hoy Las partes más alejadas Tienen problemas De ilegales Porque no hay forma De llegar allá Total Total Hay zonas en Antioquia Donde es imposible Ir en menos de tres o cuatro horas Porque no hay ningún Ni siquiera Ningún camino hecho Entonces vamos A buscar A unir Antioquia O sea Antioquia hay que unirlo Frente a los mejores propósitos Y la pavimentación De vías en Antioquia Es un fenómeno Que nos puede dar Altísima Competitividad Nacional Internacional Unamos Antioquia Entonces ¿Qué queremos hacer? Vamos a buscar ¿Qué es la forma de hacer? El modelo Vamos a buscar Un trabajo conjunto Entre gobernación Alcaldías Comunidad Gobierno Nacional Y aquí faltó A quien hizo esto Empresarios O empresas Ok Tenemos que buscar Que los empresarios Nos ayuden En este proceso Porque ellos Van a tener más riqueza Si tenemos Más competitividad Doscientos tres años Dejando a la alcaldía Solas Para hacerlo Llegar a noventa kilómetros Para llegar a mil Se necesitan todos Tenemos que sumar Y ejercer un gran liderazgo Con todos Y vamos también A sumarle A toda esta unidad Una palabra Que se olvidó En Antioquia Que son los convites Los convites Son una belleza Porque es Una búsqueda Que Logremos Vincular A cada ciudadano Para que ayude Con lo que pueda Con el fin De que a su casa O a su finquita O a su hereda Pueda llegar En pavimento Que puede ser un carrito Pueda llevar En bicicleta Pueda llegar En moto Hoy una moto Muy económica Y el campesino Se puede economizar Mucho dinero Cargando en la misma moto Su abono Sus semillas Etcétera Entonces El convite Va a ser Tarea Prioritaria De la gobernación Participación Ciudadana Y obras públicas Tendrán esa tarea Recuperar Los convites En Antioquia El gobernador La gobernación Va a poner El cemento El hierro El material de playa Y que la gente Ponga su mano de obra Y ayude En lo que pueda También Para hacer más vías O sea Todo lo que sea unidad Nos va a servir Para hacer los mil kilómetros De vías en Antioquia Y usted ha dicho Con dos características El campesino Sabe trabajar Ese señor Si sabe darle el golpe A la tierra Todo el día Y segundo Si ellos la construyen La defienden Y la cuidan Porque es propia Total Esa es la fórmula Muy bien ¿Cuál es la noticia Hoy? ¿Por qué estamos Haciendo esta presentación? ¿Por qué nos queremos Comunicar con Antioquia? Porque Arrancamos ya Con la construcción De 216 kilómetros En vías Pavimentadas En cementadas En las veredas En las veredas de Antioquia Esto lo hemos logrado Este primer esfuerzo Va de la mano Gobernación Y alcaldes Cerca de 60 alcaldes Van a tener La posibilidad De tener 216 kilómetros De vías Pavimentadas Mucha gente Crea que esto es poco No 90 en 200 años Aquí Nos están viendo Mucha gente Del Valle del Aburrá Pero si uno midiera Cuál distancia hay Del río Medellín A la transversal superior Creo que no hay Sino dos kilómetros Y mire todo El favor que presta Una autopista Desde el río Medellín Hasta Hasta la transversal superior Eso quiere decir Que estamos trabajando Aceleradamente Y que comparen También Que ha hecho Antioquia En 200 años Prácticamente Ha hecho 90 kilómetros De vías Terciarias Eso es un llamado Atención Para que los gobernantes Aceleremos La velocidad Al desarrollo Si seguimos Tan despacio Tan dormidos La gente No va a tener Bienestar Mire Yo quisiera Juan Carlos Que El alcalde De Abreaquí Un municipio Tan pequeño Y tan lejano Nos está dando Ejemplo Que es un convite Con la ayuda De la alcaldía De la gobernación Y de la gente O sea que ya se están haciendo No es que usted Prometiendo aquí Ni que vamos a empezar mañana No, no, no Todos los municipios Esto ya Todo está Todo está empezado Ok Miremos Miremos por ejemplo Que nos dice El alcalde De Abreaquí Que está trabajando En este tema Vamos a ver Antioquia Piensa en grande Se hace posible Hacer el convenio Interadministrativo Donde la gobernación Hace un aporte De 3000 sacos De cemento La intervención Que se realiza Aquí en el centro Poblado Potreros Son 300 metros Lineales De pavimento rígido Con un ancho De 580 Conetas De 30 centímetros Y un bordillo Paralelo A la dirección De la vía La vía estaba En una posición Muy mala Ya que había Muchos huecos Muchas piedras En invierno Era casi imposible Transitar esta carretera Y en verano El polvo Afectaba mucho A los niños Y los ancianos De la comunidad Para los niños Siempre mantenían Mucha infección Respiratoria Y la tercera edad También mantenían Con muchas infecciones Respiratorias Y también Habían muchos Muchos huecos Pantanosos Que también Hacía muy difícil La higiene En las casas De la comunidad La calidad de vida Mejoró con esta intervención Yo creo que no solamente Para mí Sino para todo el centro Poblado Potreros Tanto en diversión Movilidad Salud Y comodidad Para todos nosotros Les facilita La llegada A todos los campesinos Con su leche Y la movilidad De los niños Para desplazarse Hacia sus escuelas En el momento Está perfecta Para la movilidad De los vehículos Del peatón Y las motocicletas Esta vía Me sirve a mí Y a todos los que habitamos Aquí en esta comunidad Más que todo Para transitar Más fácilmente Mucha más comodidad Para mejor calidad De vida Desarrollo Y para la mejor salud De los habitantes Agradeciéndole al señor Alcalde John Freddy López Sepúlveda Y nuestro gobernador Luis Pérez Y a Secretaría De Infraestructura Que hicieron posible Que este sueño Fuera realidad Para nuestra comunidad Las vías cerciarias Contribuyen al desarrollo De nuestro municipio En un 100% Teniendo en cuenta Que somos Casi que rural En la totalidad Y con la proyección Que tiene Desde la administración Municipal Con el trabajo articulado Con cada una De las comunidades Lo más seguro Es que logremos El desarrollo Sostenible Que hemos soñado Antioquia Piensa en grande Gobernador Da riqueza Y da salud Y la salud a la gente Y déjeme decir La educación Todos los días Hablamos los niños Cuatro horas Caminando para llegar A la escuela Si hay vías Es muy distinto Y mire Esto lo están Allá vimos Como acabaron Un carril Les falta el otro carril Y lo van a hacer Muy pronto Y le da belleza Al espacio Y felicidad Mire como La esposa La mujer Abrazaba a su hijo Y se reía De ver que ya Tenían un espacio Para tener También diversión Porque es que Una vía pavimentada Se vuelve hasta Una canchita de fútbol Para que los muchachos Estén jugando Porque un carro Pasa con muy poca frecuencia Y este primer paso Del 21% De la obra Y de la meta Está en toda Antioquia En todas las regiones Muy importante Juan Carlos Mire Magdalena Medio Si Estamos empezando 11.65 kilómetros Empezando Si Nordeste 9.3 kilómetros Que son los municipios Remedios Los que están en verde Si Remedios Yolombó San Roque Santo Domingo Ok Norte En estos municipios Valdivia Briseño Toledo Yarumala Angostura Santa Rosa Osgo Meplata Belmira San José De la Montaña San Pedro De los Milagros Don Matías 38.1 kilómetros En el occidente Casi todos verdes Davey Bauramita Cañas Gorda Frontino Abreaquí Giraldo Liborina Sopetrán San Jerónimo Ebéxico El Iconi Ansá Y Caicedo 41 kilómetros Ya se empezaron En Oriente Todo lo verde Todos los municipios verdes Empezaron 51.32 kilómetros Gobernador Perdónenme un segundo Los alcaldes Que son responsables De eso ¿Qué dicen? Porque entiendo Que tenemos Inclusive un testimonio Déjeme llegar Terminemos Y hablamos de los alcaldes Ok Suroeste 50.14 Urabá 7.22 Les falta Valle de la Urra 7.5 Enseguida Nos vamos a devolver Y Bajo Cauca Solamente 400 metros ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? Que este es un proyecto Que empieza Y que necesitamos Que los alcaldes Se asocien Con la gobernación De Antioquia Este Bajo Cauca Es tal vez El más fácil De pavimentar Porque es todo plano Estamos dispuestos A pavimentar 50, 100, 200 kilómetros En Bajo Cauca Viene la segunda etapa O sea que Necesitamos Que los alcaldes Que los dirigentes Comunitarios Sean activistas Para que la pavimentación Llegue a todo El departamento De Antioquia Este es muy buen ejemplo Y otro buen ejemplo Es Es El Valle de la Urra El Valle de la Urra Medellín Ha logrado Pavimentar Muchas vías Pero todavía Le falta ¿Qué le falta a Medellín? Voy a mencionar Únicamente Envigado Envigado Quiere ser La primera Ciudad de Colombia Con sus vías Terciarias Sus vías Campesinas Pavimentadas 100% Y nosotros Desde la gobernación Vamos a ayudar A ese proceso Sería un orgullo Presentar Una ciudad De Antioquia Como la primera En Colombia Que tiene Todas sus vías Terciarias Pavimentadas Ya El señor alcalde Se comunicó Con el secretario De Obras Públicas El doctor Gilberto Quintero Que es un motor Para esto Ya hablamos Con el área Metropolitana Y Entre el área Metropolitana La gobernación Y el municipio Por terceras partes Vamos a financiar Que este Municipio Del Valle de Aburrá Todas sus vías Terciarias Sean pavimentadas Y gobernador No suena a Valle de Aburrá Como que no necesita Vías terciarias Y yo veo muchos municipios En el proyecto No Todos necesitan La estrella Sabaneta Barbosa Copacabana Espere Que más adelante Vamos a ver Que otros Problemas de pavimentación Tenemos Déjeme Yo me avanzo Un poco Y le voy a mostrar Primero este es el mapa El mapa De Antioquia Lo que está en rojo No hemos empezado Vías terciarias A pavimentar Lo que está en verde Es lo que en esta Primera etapa Ya estos municipios Están pavimentando Sus Sus Vías terciarias ¿Qué necesitamos? Necesitamos Que este mapa Sea todo verde Ok O sea Nosotros desde la gobernación De Antioquia Queremos Que este mapa De vías terciarias Sea todo verde Que ningún municipio Se nos quede Sin pavimentar ¿Y hay con qué? Presente Tenemos recursos Queremos sumar Los recursos De regalía De los municipios El gobierno nacional Nos va a ayudar Como van a ver ahora Nos vamos a asociar Con el sector privado Que no tienen Vía pavimentada De Medellín Hasta la cabecera municipal Incomunicados prácticamente No Es ahí una trocha Muy maluca Pero si algún sueño Está En el corazón Y en el deseo De los habitantes De un municipio Es poder llegar Por terreno pavimentado Hasta la plaza principal Ese si es Un sueño Que tiene Todo el habitante De un municipio Que no lo haya logrado Aquí tenemos Otros 16 municipios Vamos también a luchar En este proceso Digamos revolucionario De pavimentar Las vías de Antioquia Vamos a luchar A ver Cómo hacemos Con estos municipios Ya empezamos A tener soluciones Y esto es la gobernación Directamente Secundarias Gobernación Va a haber usted Medellín Y área metropolitana Ah ok Miren esto Que es tan importante Miren Concepción Es un bellísimo municipio Es un bellísimo municipio Este mapita Está creo que mal hecho Es así que creemos Sí Concepciones Puede ser un lugar turístico La arquitectura Concepciones De lo más bello Que yo haya visto Está muy cerca Medellín Fue fundada En 1771 No pues tiene ¿Cuántos años nos da hasta hoy? No por Dios santísimo Nos da No Más de 260 años Listo Tiene puesto Comunicador sumando Y un gobernador No Vémosle a la obra Más bien Que no nos va con los números Pues entonces Son 29 para llegar a 1800 200 años Son 229 Y los 16 Y 16 Estamos 245 Esperando que le pavimenten su vía Y Alejandría Igual cosa Concepción está cerca Alejandría De unos 18 kilómetros Sí Concepción fue fundada En 1886 Más o menos Puede que Nos equivoquemos En un año Más o menos Pero eso ¿Qué quiere decir? Que llevan 200 años Esperando que les pavimenten Pues aquí Tenemos ya Un convenio Con el área metropolitana Vamos a juntar recursos Del área Del área metropolitana Para pavimentar Desde Barbosa A un lugar que se llama El Alto del Chuscal Aquí en el límite Con Concepción Eso lo vamos a hacer Con el área metropolitana Y después nos vamos A Concepción Con la gobernación De Antioquia Y de Concepción Nos vamos a Alejandría Y después Vamos a hacer Un anillo turístico Para la gente Que va a ser Barbosa Concepción Alejandría Y nos vamos a venir Aquí a San Vicente Aquí está San Vicente Y salimos A la autopista Medellín-Bogotá No es ponerle asfalto El desarrollo turístico Se da si hay vía Si no hay vía Nunca podrá ser Así es Así es Es abrir un nuevo camino No solo de carretera Sino de desarrollo Mira que caso está interesante Sí Vamos aquí A que dos municipios Queden con su vía pavimentada Y la orden que he dado Es que el pavimento Empiece De la plaza principal Del municipio Hacia Medellín Para que la gente Empiece a tener bienestar A tener espacio público A que se acabe el polvero Antes empezábamos De aquí al municipio A veces se quedaban Las carreteras empezadas Y no llegaban Ok Vamos a otro caso Rápidamente También para ilustrar A los queridos Y queridas Antioqueñas Medellín Tiene hasta Un lugar Que se llama El Alto El Chuscal Les falta todavía Pavimentar Más allá San Antonio Prado Entonces estamos Haciendo un convenio También con el área Metropolitana Para que el área Pavimente Hasta el Alto El Chuscal Y nosotros Busquemos la manera De pavimentar Hacia Armenia Mantequilla Lo que llaman Armenia Mantequilla Fundado en 1868 O sea Más de 150 años Esperando Que le pavimenten Su vía Y Heliconia Que fue Fundada en 1814 202 años O sea casi como Medellín 202 preciso 202 años Y vamos a buscar Nosotros Terminar allá O sea que Este año Empezamos Unos kilómetros De Liconia Hacia Medellín Y de Armenia Hacia Medellín Para que la gente vea Que el progreso Si les está llegando Otro ejemplo Y finalmente Otro ejemplo Anorí Anorí fue fundada En 1808 O sea Más de 200 años 208 años 208 Sí señor Está esperando Que le llegue El terreno pavimentado Hoy está pavimentado De Medellín Hasta el Limón Entonces La Secretaría De Obras Públicas Ya diseñó La vía Que se va a pavimentar Desde el Limón Hasta Anorí Es un proyecto Que nos cuesta 90 mil millones De pesos Plata Pues ya El señor Secretario De Obras Públicas Abrió la licitación Para pavimentar El acceso Hasta Anorí Y que ha notificado Aquí en el programa especial Que tiene que lograrlo No Es que después De que salga La licitación Es que construye Hay que adjudicar Y construir Esto ya está Completamente garantizado En el presupuesto Y la orden Es que empiecen De Anorí Para que los habitantes De Anorí Empiecen a respirar Progreso Desde un principio Y no que de pronto Vaya a haber alguna dificultad Y se demore mucho En llegar al barrio Entonces Fíjense ustedes Que hay Como esto Estamos estudiando Caso por caso Para darle soluciones Hay que dejar algo Para el examen Gobernador Tenemos un minuto y medio Para que digamos Que vamos a lograr Con todo esto Es que el impacto social Es total Para que decirles A los antioqueños Que somos todos campesinos Que vamos a fincas Que salimos a pueblo La importancia De ir uno a la veredita Por un terreno Pavimentado O encementado Como quieran hacerlo Con placas huellas Todos los instrumentos Para mejorarlo Vía Los vamos a utilizar La movilidad Desarrollar el campo Y nosotros Tenemos Este año No quedamos contentos O sea Acabamos de contratar 216 kilómetros Que es el 21% Eso ya está funcionando Yo le he pedido Al secretario De obras públicas Que le demos Otro regalo a Antioquia De aquí a noviembre Entonces Vamos a Adjudicarle Con los alcaldes Entre 100 Y 200 kilómetros O sea Sería una locura De alegría Que tengamos En Antioquia Este año Ya 400 kilómetros Caminando En el tema De pavimentos O sea Que nosotros Estamos detrás De una meta grande Que se creía Que eran mentiras Cuando yo Cuando Luis Pérez Decía Vamos a pavimentar Mil kilómetros De vías La gente creía Que eran mentiras Porque estábamos Dormidos En el Contentos Con el subdesarrollo No había nada Que nos arrancara Hoy yo creo Que en todo el país Se está hablando Si queremos paz Dignifiquemos El campesino Hagamos vías terciarias Nosotros prometimos Mil Pero vamos a trabajar Día y noche Porque queremos Más Queremos hacer más Por Antioquia Déjeme ahí gobernador Porque con los mil kilómetros Ya vimos que es posible Ya el 21% contratado Aspira al final De llegar al 40% Muchas gracias gobernador Espero ver otra buena noticia Como esta No estamos felices Y que Antioquia Siga acelerando La velocidad De su desarrollo Los invitamos a continuar Con esta celebración También del canal En sus 31 años De existencia Porque la fiesta Hoy es para Antioquia En todos los campos 203 de independencia Y 31 en nuestro canal Feliz noche para todos Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O closed caption ¡Gracias!